Eso fue todo por este viaje en carretera, pero no se preocupen, tenemos más lugares por descubrir en este país. ¡Nos vemos la próxima vez en Rodando por América! Nos conocimos hace tiempo. Entré en un ascensor, me di vuelta y estabas justo ahí. Te dije, amo tu programa. Me diste la mano y pensé, no puedo creer que esté aquí. Y mira lo que pasó, nos vinimos a encontrar aquí. Doblaje por Candian y Tubbing Studios. Canal 6, cerca de ti. Muy buena tarde, esto es C4 en alerta. Yo soy C4. C4 Jiménez y en la próxima hora le voy a tener aquí la información en materia policial más importante de la ciudad y, por supuesto, de todo el país. Información exclusiva. Las imágenes, los rostros, los motivos y el para qué. Quédese aquí. Esto es C4 en alerta. Comenzamos. ¡Se arma el guaguangú! ¡Se dan de palazos, machetazos! ¡Hasta las caguamas volaron!